El ministro de telecomunicaciones Andrés Michelena aseguró que el concurso de frecuencias del año 2016 durante el gobierno anterior no sirvió para la concentración de medios. Esto, pese a que la Contraloría hace más de un año emitió un informe señalando lo contrario. Francisco Garcés con más detalles. Para el ministro de telecomunicaciones encargado Andrés Michelena, no está clara la concentración de frecuencias en el espectro radioeléctrico del Ecuador. En una entrevista en Teleamazonas negó que el fracasado concurso del 2016 haya servido para dicha concentración. De las mil frecuencias que podían estar en concurso, 600 quedaron anuladas y viene un nuevo proceso de concurso. 221 fueron adjudicadas. De esas 221 frecuencias, el Contralor nos pidió que hagamos el estudio uno por uno y lo cumplió el Arcotel. Hemos entregado y son cumplimientos básicos que no están en concentración de frecuencias, que no hay concentración de frecuencias. Pero fue la Contraloría General del Estado que pidió la anulación de ese concurso, porque encontró que el mecanismo permitía el acaparamiento de frecuencias. El principal beneficiario era el grupo liderado por el empresario mexicano Ángel González, quien, según Fundamedios, desde el año 1983 mantiene en el Ecuador 19 medios de comunicación con 85 frecuencias de radio y televisión. Dato respaldado por la fundación alemana Friedrich Ebert, que en un informe del 2017 determinó que González controla 18 medios con un total de 87 frecuencias. Pese a ello, González intentó aumentar su control de los medios usando el concurso del 2016, mediante un entramado de empresas vinculadas, tal como explica el titular de Fundamedios. Habían empresas que estaban domiciliadas en un mismo domicilio o dirección. Había empresas que compartían administradores, que compartían accionistas. Entonces, con la revisión de toda esta documentación, se logró trazar cómo se estaba utilizando este conglomerado de 18 empresas para tratar de captar 109 frecuencias. El acaparamiento de medios del grupo de González se da pese a que el artículo 17 de la Constitución dice que el Estado no permitirá el oligopolio o monopolio directo ni indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. Además de que la ley de comunicación dice que no podrán pertenecer en más del 49% de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano. Ni a ciudadanos extranjeros, salvo a aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en territorio nacional. Pese a las normas, no ha habido autoridad que las haga cumplir. Es que los medios de González están en toda América. Según la página web de Alba Visión que los agrupa, tiene 45 canales de televisión, 68 radios, 65 salas de cine y un diario en 14 países. Aunque se sospecha que esa es solo una parte de su emporio mediático en el continente.